1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 4 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6 2, 3, 2, 4, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Hay eso, ¿ chequé hasta el micro? Ya, ya chequé el micro. ¿Cómo están amigos de DGSTV? Muy muy buenos días, permítanme darle la más cordial bienvenida a este programa especial, Dosier desde tu escuela, soy Ricardo Martínez y créanme, créanme que me siento muy honrado de poder recibir a las personas que nos visitan este día, pero antes de presentárselas, déjenme recordarles que ustedes pueden ponerse en contacto a través de Facebook, se pueden poner en contacto con nosotros a través de Facebook, ahí aparecemos como DGST Media Educativa, también nuestro número en el estudio es el 6387-1126, nuevamente apréndanselo, 6387-1126. Y bueno, les comento que nos acompañan del Tecnológico Nacional de México, están con nosotros la maestra Marcela de León, la ingeniera Cecilia Salas y la licenciada Aida Godoy, ellas nos traen un tema muy importante, así que pendientes, también recuerden que el chat ya está habilitado para poder recibir sus comentarios y todo lo que quieran hacernos saber en esta mañana. Y bueno, pues vamos a pasar con nuestras invitadas, maestra, ingeniera y licenciada, muy buenos días y bienvenidas a este espacio que es DGSTV. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Como les comentaba, nos encontramos con la maestra Marcela de León. Maestra Marcela. Pues buenos días Ricardo, muy contentas de estar aquí contigo en este espacio y muy contenta de poder compartir este espacio y también con mi área cívica, que es la que me acompaña en este momento. Nosotros somos el Tecnológico Nacional de México y esta institución es una institución muy grande, se ha considerado que esta institución podría ser la más grande en América Latina, ya que alberga 266 instituciones en toda la República Mexicana y tenemos una matrícula de más de medio millón de estudiantes. Somos la institución que crea más ingenieros en México y son esas instituciones las llamadas institutos tecnológicos, sede en toda la República Mexicana y pues bueno, por eso me siento tan contenta de estar aquí en este espacio. Muy bien, bienvenida maestra. También nos acompaña la licenciada Aida Godoy. Así es, buenos días. Pues nosotros queremos hacer, aunar un poco, profundizar más bien, un poquito en lo que es toda nuestra área cívica, dentro de la dirección de promoción cultural y deportiva que es la que dirige la maestra Marcela de León Saldaña y bueno, nuestra coordinación está dirigida por el ingeniero Cecilia Salas, que es quien nos asesora, nos guía, nos orienta hacia dónde ir, hacia dónde caminar en cuanto al área cívica, el fomentar en los muchachos los valores cívicos y todo lo que aquí veremos y hablaremos de ello. Muy bien, ingeniera Cecilia Salas. Gracias. Pues sí, tengo la responsabilidad y el gran honor de tener la coordinación de las actividades cívicas, un tema muy importante en nuestros días. Los jóvenes, estos jóvenes, los nuevos jóvenes están creciendo, bueno, con una cultura cívica hacia dentro de sus instituciones, pero como que se quedan en esa parte, ¿verdad? Entonces a nosotros nos da muchísimo gusto que en nuestros institutos que son de nivel superior sigamos teniendo ese tipo de actividades cívicas, pero aparte ir un poco más allá, no nada más promover la formación de escoltas y bandas de guerra, sino promover los valores en general y la conciencia ciudadana, que es un nuevo tema que estamos incluyendo en nuestras actividades. Aún así, con sólo la formación de los, la promoción de la formación de los grupos cívicos en nuestras instituciones, o sea, las escoltas y las bandas de guerra, eso ya nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, porque saber que estudiantes de educación superior, mayormente en las ingenierías, que son muy demandantes en su parte académica, aún tengan tiempo para realizar esas actividades extraescolares. De verdad que es algo inusual en educación superior y nosotros estamos haciendo esa gran labor. Bueno, pues bienvenidas y vamos a platicar entonces a profundidad de lo que ustedes hacen en el Tecnológico Nacional de México. Fíjense que es muy importante lo que estaban platicando al comienzo del programa, de que es muy importante hablar del civismo y formar el civismo no nada más en el área donde ustedes están, que ya no están hablando con adolescentes, ¿no? De verdad que es muy importante promover el civismo desde, prácticamente desde que empezamos a hablar, ¿no? Es muy importante hablar de los valores. Hace un tiempo, déjenme platicarles, que hace un tiempo vino una persona a hablarnos acerca de civismo en la comunidad y de verdad que esos valores que nosotros teníamos, a ver si me lo permiten decirlo así, en los ochentas, al día de hoy se han perdido muchos valores y los principios, ¿no? Entonces esta persona que vino, que se llama Arturo Hernández, él nos platicaba del por qué se han perdido, por qué hemos dejado de lado toda esa información y toda esa fuerza que nosotros teníamos, el simple hecho de decir gracias, el decir por favor, el levantar la basura de la calle o el no tirarla, ¿no? Entonces el hecho de que ustedes lo sigan promoviendo ya no con adolescentes, que principalmente es el medio que, en el cual nosotros estamos dirigiéndonos a la comunidad de secundarias técnicas, es muy importante. Oigan, y la, las actividades que ustedes tienen principalmente en el tecnológico, ¿cuáles son? Bueno, la visión de nuestro director general, que es el maestro Manuel Quintero, Quintero, en coordinación con nuestra Secretaría de Extensión y Vinculación, que es de donde depende nuestra dirección de área, ellos tienen muy bien definido que la formación integral es crucial para la formación de los individuos. Hablamos de que nosotros contribuimos de manera muy directa a la formación de ingenieros o de licenciados a nivel superior. En este caso, nuestra área tiene un gran compromiso de desarrollar tres áreas importantes. Ahorita estamos hablando del área cívica, pero nuestra dirección tiene una área deportiva también y tiene una área cultural. Estas tres áreas comparten un evento magno que reúne cerca de tres mil estudiantes cada año y estoy hablando de los nacionales. Así como hay un nacional de escoltas y bandas de guerra, contamos también con un nacional de arte y cultura y también contamos con un nacional deportivo. Vuelvo a repetir, cerca de tres mil estudiantes son los que acuden a esta verbena cuando hacemos estos nacionales. Las escoltas y bandas de guerra y el nacional deportivo tienen eliminatorias, esto quiere decir que los alumnos o estudiantes que asisten a estos dos nacionales vienen de encuentros de evaluación que los hacen ser o los mejores deportistas o las mejores escoltas y bandas de guerra para estar en este nacional. El área cultural podría comentarte que promueve particularmente las artes de música, danza, artes plásticas, creación literaria y teatro. El área deportiva tiene las disciplinas de conjunto que son armadas por el conde que son fútbol, voleibol de sala, de playa, básquetbol y de individuales tenemos ajedrez, natación, atletismo. Y bueno, en el área cívica, qué es lo que nos trae aquí porque queremos compartirles todo lo que el área cívica está tan motivada a promover que es parte de esos párrafos alentadores que ustedes hacen sobre la experiencia de pensar que el ser ciudadano debe de ser más allá de conformar estos grupos cívicos y es muy importante por este labaropatro que podemos incentivar en los alumnos, pero la formación cívica es cómo puedo convivir con otros, de qué manera lo puedo hacer y creo valores de lo que tú comentabas, del civismo. Entonces, bueno, es un área muy completa, pues que tiene tres áreas y que tiene pues este gran compromiso de la formación integral de los estudiantes. ¿Este espacio solamente está abierto para los alumnos del tecnológico o puede ser, o podríamos invitar al público que nos está viendo? Sí tienen que ser alumnos, todas nuestras convocatorias norman eso, que tienen que ser alumnos inscritos en nuestros programas educativos, pero como espectadores siempre cualquier público puede asistir. Van a ser siempre bien recibidos. Siempre. Muy bien, oigan, y las actividades en dónde se llevan a cabo. Ah, pues esa pregunta es muy importante porque precisamente nuestros eventos hasta la fecha, salvo uno que ahorita lo voy a comentar, se desarrollan en tecnológicos sedes de provincia, sí, como dijo la maestra tenemos cuántas instituciones, 260 tecnológicos federales y descentralizados a lo largo y ancho de toda la república, sin embargo ya tenemos un buen número de tecnológicos aquí recientemente. Entonces, bueno, están en provincia. Hace algunos años, no recuerdo el número de evento nacional de bandas de escoltas y bandas de guerra se realizó aquí en la Ciudad de México, impactando pues en el Zócalo, en el Paseo de la Reforma y en las comunidades cercanas a los tecnológicos que están aquí en la capital, que están pues un poco alejados, no están en la delegación Tláhuac, delegación Tlalpan, delegación Iztapalapa y Milpalta, no sé si me falta por ahí alguno, no. Entonces, pero bueno, ese evento ya fue hace algunos años, sin embargo, pues las secundarias técnicas están en todo el país también, sí, entonces justo hablábamos hace un momento que es un sector educativo que puede irse muy encaminado a llegar a un tecnológico, sí, y pues quisiera comentar una experiencia, yo soy de Durango, egresada del Tecnológico de Durango y cuando era yo estaba en la secundaria, ver el desfile del Tecnológico de Durango, del Instituto Tecnológico de Durango, era una experiencia inigualable. Entonces, quiero decir con esto que nuestros eventos o la presencia de los grupos representativos en sus localidades son uno de los principales promotores de las instituciones y yo entré al Tecnológico porque me gustaba mucho su banda de guerra y su escolta y sus grupos culturales y entrando a Estudio Ingeniería pertenecía a ellos, entonces esto es un gran orgullo y lo digo con la experiencia de que verdaderamente sí promueven la identidad institucional hacia la comunidad de una manera muy fuerte. Muy bien, oigan, ¿tienen algún premio, se les otorga algo a los alumnos que participan en estas competencias? Pues, los premios realmente son los trofeos, obviamente también la lista de ganadores que se publica en nuestra página oficial y bueno, por ejemplo, en este caso hablaba de los eventos que sí son, que sí tienen alguna evaluación, que son el cívico y el deportivo y pues bueno, el gran premio para los alumnos del evento cívico es que puedan ir al nacional y solamente pasan 40, las mejores 40 bandas de guerra y escolta del país. Muy bien, oigan y entonces el concurso que van a tener próximo, ¿cuál es? Bueno, no sé si quieras comentar. Bueno, es un curso-taller que se va a dar para equipo técnico precisamente para todos los que pertenecen al equipo técnico, en ello nos incluimos nosotros porque no dejamos de aprender. Este se va a dar en la ciudad de León, Guanajuato, de los días del 26 al 30 de este mes, es para capacitadores, capacitarnos los capacitadores para este encuentro que se empieza a dar, vienen los regionales, entonces es necesario capacitarnos constantemente. Este será, repito, a partir del 26, del 26 al 30 de este mes en la ciudad de León, Guanajuato. La sede es el Tecnológico de León, Guanajuato, que nos está apoyando con este evento. Muy importante, complementando la información que da Patti, este curso nacional para promotores cívicos del Tecnológico Nacional de México está viviendo una nueva etapa, porque aparte de la gran convocatoria, o sea, de la atención, más bien dicho, de la convocatoria para invitarlos a los promotores del país, los promotores cívicos del país, tenemos ahorita registrado 115, sí, y de 200, tengo aquí el dato, tenemos los, tenemos 218 grupos cívicos representativos en todos los tecnológicos, se registraron 115 instructores, que es una, es una, es un número excelente, y la, el cuerpo de instructores para esta capacitación son 21, 21 instructores, tenemos 14 internos, que son instructores, promotores cívicos, que tienen una, una trayectoria ya importante, pero ya con una convocatoria que se lanzó a principio de año, tenemos nuevos elementos sumados a esta gran experiencia de este grupo, este equipo técnico, ahora llamado Consejo Consultivo del Área Cívica, y cinco externos. Entonces, estos cinco instructores externos nos representan justamente la diferencia a respecto a las otras capacitaciones, porque vamos a incluir otros temas, no solamente la parte técnica, en la, en la, en la, de la instrucción propiamente de la escolta y la banda de guerra, en toda la cuestión de protocolos, reglamentos, instructivos, y todo lo que en un momento dado se evalúa en los eventos regionales, sino vamos a incluir temas de dinámica de grupos, de primeros auxilios y lesiones comunes, y uno muy importante de valores y compromiso ciudadano, sí, y además estará con nosotros también dos especialistas de la dirección de fomento cívico de la Secretaría de Gobernación, sí, para toda esta instrucción y todo este afianzar el, 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 pues sobre la ley de los símbolos, de los símbolos patrios, sí, y todos sus protocolos, entonces vamos a tener esa presencia que, pues será algo muy importante para que conozcan lo que estamos haciendo, sí, y nosotros también saber lo que ellos tienen como, como instrucción, dar a toda la población. Muy bien, entonces el tema de escoltas y bandas de guerra va a ser a partir de… Bueno, primero, en este semestre tenemos la capacitación nacional, que es la semana que entra, como dijo la licenciada Patricia, y es, asistir a esa capacitación es requisito indispensable para poder participar en los encuentros regionales de evaluación, estos se van a llevar a cabo en tres zonas, la zona norte tiene como sede el tecnológico de Mazatlán, la zona centro tiene como sede el tecnológico de Toluca, y la sur, el tecnológico de Minatitlán, entonces se dividen en tres regiones y asistirán alrededor de treinta y tantos tecnológicos por sede, lo cual es un número muy, muy importante, casi como el nacional, porque el nacional, como dijo la maestra, solamente pasan 40 institutos tecnológicos, entonces tenemos pues una gran tarea para llevar a cabo con éxito estos tres eventos regionales. Muy bien, bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo, no sin antes, quiero pedirle por favor a la maestra Marcela de León, que haga la invitación nuevamente para todos los alumnos del Tecnológico Nacional de México, a que asistan a estos cursos que ustedes van a estar dando. Pues bueno, yo quiero nada más motivar un poco a la comunidad estudiantil de lo importante que es la formación integral, que no es una formación, aunque se le llama extracurricular, es parte importante de la formación de cualquier ser humano. Entonces acérquense a este departamento que regularmente en las instituciones de educación superior es extensión, extraescolares o actividades complementarias e infórmense de todo lo que promueve este tipo de departamentos, que tendrá bien hacer una formación integral dentro de su profesión, porque es muy importante en estos días de crisis y en estos días en los que necesitamos estar más unidos y muchos haciendo una noble causa. Así es, muy bien. Licenciada Aida Godoy, algo más que quiera agregar. Sí, así como lo dijo la maestra Marcela de León, la ingeniera Cecilia Salas, es un inicio en las secundarias técnicas el que puedan introducirse a lo que son los tecnológicos, no lo van a creer, pero es fabuloso participar en cualquier equipo cívico, cultural o deportivo es una experiencia maravillosa, quizás es una experiencia desde otro ángulo. Los invitamos para que pertenezcan al Tecnológico Nacional de México en cualquiera de sus variadas instituciones, son bastantes en el país, pero traten de involucrarse un poquito, sobre todo en lo que es el área cívica, porque se ha perdido mucho de años acá, se ha perdido mucho, ya no se imparte civismo en las escuelas, pero vamos a tratar de recuperarlo. Muchísimas gracias. Bueno, perdón, al menos en secundarias técnicas sí está la asignatura de cívica y ética. Sí, pero tomemos en cuenta que… Qué bueno que regresó. Sí, qué bueno, porque de hecho en las primarias se ha perdido mucho, desde la primaria que es la base de la educación, se ha perdido mucho lo que es la educación cívica, entonces sí es importante retomarlo y afianzarnos de ello. Sí, por supuesto. Muy bien, por último, Ingeniera Cecilia Salas, algo más que quiera agregar. Pues, en primer lugar, el agradecimiento por darnos este espacio para promover nuestras actividades, nosotros trabajamos muy duro por ellas y que tengan impacto en nuestros institutos tecnológicos y pues lo que más deseamos siempre es tener la promoción, porque nos quedamos un poco hacia adentro mismo de nuestras instituciones o las sedes cuando tienen sus eventos regionales o nacionales. Entonces, yo creemos que este espacio que nos dan es muy, muy importante para promover lo que hacemos en el Tecnológico Nacional de México en el área de la formación integral. Muy bien, bueno, pues este espacio siempre va a estar abierto para todos ustedes, siempre, siempre, siempre. Claro que sí. Un solo comentario, antes de que se nos olvide, detrás de cámaras está nuestra compañera Lulu que está haciendo el video para nuestra misma institución, queremos también mencionarla, es parte del área cívica, es parte de este equipo. Lourdes Ojeda, gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, pues por acá nos vamos a estar viendo muy seguido. Muchísimas gracias, claro que sí. Al contrario, gracias a ustedes, estuvieron con nosotros la ingeniera Cecilia Salas, la maestra Marcela de León y la licenciada Aida Godoy, ellas nos visitan del Tecnológico Nacional de México. Nos vamos, recuerden que este programa lo pueden ver en su retransmisión, como a las 3 de la tarde, 3.30 aproximadamente y también en nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentran como The Gest Media Educativa. Nos vamos, muchísimas gracias. Gracias. También quiero dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Nos vamos, que tengan un excelente día. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!